Hola, hola, un saludo para todos ustedes, para CNC Noticias, para todos los que nos escuchan por este medio. Que nuestro Señor Jesucristo, que nos permite vivir este tiempo de Pascua, la cincuentena pascual, nos ayude también a compartir la alegría de su resurrección con nuestros demás hermanos. Ya ayer habíamos visto que no podemos hacer diferencia entre unos y otros, no podemos sacar de ciertos grupos a unas personas porque creemos que son pecadores o porque no han recibido ciertas cosas que nosotros podríamos tener. Y además nos ha dicho la liturgia ayer que hay que escuchar la voz, la voz de Cristo, el único y verdadero pastor. Hoy el evangelio que nos trae la liturgia es el evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículos 22 al 30. Y nos dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús respondió, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Palabra del Señor. Señor. Sigue otra parte del evangelio, pero les invito a que meditemos sobre esto. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado que Jesús es el Hijo de Dios? Que nuestra fe nos lleva y nos guía a decirnos, hay un solo Dios. Y en el credo se nos dice, creo en un solo Dios. Punto. Y luego nos dice quien es Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Al final creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Podríamos decir, ¿cómo puede haber tres en uno? Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Y por muy grande que sea tu inteligencia, no lo entenderás hasta que no estés en la presencia de Dios Padre, hasta que no llegues a la vida eterna. Allá verás todo tal como es, porque serás Hijo de Dios y se revelará lo que serás en la resurrección del último día. Les invito a que seamos capaces de confiar en Jesús, de que creamos en Él. Él mismo nos lo ha dicho, yo soy el buen pastor. El que coma mi cuerpo, beba mi sangre, tiene vida en mí y yo en él, y encontrará la vida eterna. Esto no es de iglesias o de sectas o de hombres que quieran aprovecharse de los demás para ganar dinero o poder o para ser arribistas y ganar escala en el nivel social. No, es la palabra de Dios. Y tú tienes que desenchufarte de ciertas cosas de este mundo, de ciertas prevenciones que tienes, escuchar su palabra, estar en su familia, que es la iglesia, y vivir con Cristo, la misericordia y el amor que Él nos brinda. Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Él dio la vida por nosotros. Él ha resucitado. Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre y nos lleva iluminados con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les conceda un buen tiempo. Chao, chao. Chao.